Arrepentido Ya iba con la vida y competiste Si la vida es pobre no va a fallar te van a oír No estoy temido si no pensabas en el mundo posible Mas ellos van a ponerse temer o no Hoy me va a ir con el huele como la hija y jugué Si es pobre, no es más de un huele mojada Música Hay buena el coro, cinco sentidos, añete a pe Es pensar, mira, que me va a leer ese yuye Págete el copo, se pude y te pene de esa la yra Si hay un huevo, se la juzgaré mi hueco Dos papos y todo el año le apetepe Un baguare y se el collo, pobre, que voy muy bien Ya andé un balcón de la ropa, por ti a supe No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye Música Estoy temido si no pensabas en el mundo posible No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y se el collo, pobre, que voy muy bien Ya andé un balcón de la ropa, por ti a supe No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye No hay puta vida y me sacan gustan ese yuye Gracias.